Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Para, 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 que va muy rápido. Ahora dale más lentito, suave, lento, como si fuera que esto va a romper el cemento. ¡Uy! La llevo al dealer que quede en el este Y yo le pregunto cual tu quieres Este o este 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 o este Échale saliva ¡Se fue! Este 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 o este Échale saliva ¡Se fue! Este Tengo todo lo que quiero Pa' 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 me suelte No soy tu maravilla Así como yo Baby ninguna ¡Síale! ¡Ay, girl, come flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Make you come back flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram ¡Yup, we left, girl, wind up on my body! ¡Ah! Mira esa je me la que va pagando Me gusta el cortejito que le está ando Conmigo ya se escapó Peligrosa como mi glow Mira esa je me la que va pagando ¡Mira el verbo más! Hola Una te rato, yo la to, yo te pato Desde la mañana me chingando borracho Tú te ponemos toda cuando te pongan cuatro Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Here I am all the time Girl, you know me I must admit I'm the real brother You're not good Can't you see Brother Lumi, lumi, lumi I'm in love Except to breathe But she's only looking top Pero soy un trorochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac Chica, chichi, bic Hasta morrichi Con mi bici un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo para los culos Vi que llamaste Que como estoy me preguntaste Dices que me pensaste Y si he podido perdonarte ¿Qué vas a hacer hoy, baby? Vamos a ver Somos topillacos que nacimos pa' comer Déjalo Oh my, what do you mean You're so indecisive What I'm saying Trying to catch the beat Make up your heart Don't know if you're happy You're complaining Don't want for us to win Where do I start First you wanna go to the left Then you wanna turn right Wanna argue all day Making love all night First you're up Then you're down And in between For Tehyeongi, I like Nandong game Nandong game Game start Two girls in the cut And I don't know what to do I fell in love with you I fell in love with you Two girls in the cut Which one did you I fell in love with you I fell in love with you Charlie Hey girl Come flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Mickey Bomba flip like a flip a gram Flip it 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 like a flip a gram Wind up on my body Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuento se escucha Como dicen Que mate a todos y escape Lo siento Las voces Ay es broma Ay No eso no es lo que dije La mayoría de las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Y yo que también soy malo Por daño se lo instalo Dime si tú quieres te paso a buscar Solo con vos se me prende el fin Arranca el toque ese que te reda Nos conocemos de menor de edad Eso que viene, eso que va Guachito rico, no tengas piedad Tendrán que mirar Que nuestra mar Va más allá Quiero Que bailemos juntos En el cielo y el infierno Pero sin ese puto El que te ha apartado todo este tiempo de mí Al en el cielo y el infierno Quien me ha querido Nadie os sale canto pa' En el entorno Una noche romántica Mis audíos Sin el llamado Quiero un lobo Domesticado Vine a encontrar un remedio En el cielo y el infierno Ella le gusta cuando va a durar un clavo Me pide que me quede ya enviciado Le digo Uh, mami, estoy interesado Si quiere yo me quedo pa' todo round Oh, si quiere yo me quede ya enviado Wait, they don't want you to be a devil Wait, they don't want you to be a devil Con vos se me prende el clip Arranca el toque ese que te arreda Nos conocemos de menor de edad Eso que viene, eso que va Guachito rico, no tengas piedad Yo me he visto de negro Yo le llego bien chulito pa' conocer a los suegros Mami, soy tu vaquero Dime vaquero Mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero Mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero Mami, mami, es tu vaquero Mami, soy tu vaquero Dime vaquero Mami, mami Uh, ven, ven, ven Uh, ven, ven, ven Uh, ven, ven, ven Uh, ven, ven Uh, ven, ven, ven Uh, ven, 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 ven Uh, ven, 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 ven Solo con vos se me prende el clip No sé por qué la disco piensa en ti No es por el Génesis Tú me tienes en un viaje Un viaje en extracción La disco piensa en ti No es por el Génesis Por lo rico que es ahí Tus besos en mi piel Tus besos en mi piel Tengo todo lo que quiero No me sueltes, no Soy tu maravilla Así como yo, baby, ninguna Ponte cerca pa' decírtelo al oído Te necesito Que muelo, tú se vaya la ropa Si sobre algo yo te lo quito Solo quiero ser tu favorito Chuyangui a 좋아하는 Nen Dome Game Nen Dome Game Game Start Apathe, apathe Apathe, apathe Apathe, apathe Uh, uh-huh, uh-huh Apathe, apathe Apathe, apathe Apathe, apathe Uh, uh-huh, uh-huh Kissy face, kissy face Ah, mira esa jena la que va bajando Me gusta el cortejito que le está jando Conmigo ya se escapó Peligrosa como mi glo Mira esa jena la que va bajando Do you right, do you right I feel you all, I feel bad I feel bad, 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 I feel bad I feel bad Algo que diga No soy una ramera Pero tampoco soy virgen Tengo algo ideal Ven Okame, kaseku Uchira wasa Okame, kaseku Watashi wasa Suta, 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 suta Kira, kira Watashi wasa Hagimani Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuento se escucha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pada, puta, que pariu Esa piranha me tem Oh, pega, pega Com vontade na cara Tu bate e não fica com dor Põe na boca Põe na chata E pega, pega No se p... Pega, pega Pega, pega Pega, pega No se p... Todo me dice Que todo genial Que este menino No se puede aguantar Que soy lo más Voy a triunfar Mira que fácil Acabar ser Achiquitao Achiquitao Ella le gusta cuando va a go downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pato round Big boy, give me a big boy It's tough and season All the girls are leaving Get a big boy I want a big boy I want a big boy La puse en la cara La mano en la teta Los tramanos en la boca Y con los mulos Me aprieta Que le suaginta My girl come flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Make you bomba flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Y I'll wait up on my body No hablo de la planta Hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor